Bueno, ya estoy aquí donde tengo que ir ahora, solo ha sido cuestión de bajar para abajo del todo y a ver a donde nos indica que tengo que ir ahora uso el teleport para después superar algo que continúe el aquí no he subido nada otro teleport por aquí no, 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 no anda, mira que bien es que no me he atascado aquí cuidado que la harías todo para mi, que no iba a tocar todo para mi, que no iba a tocar no, ya por ahí iba a ser que no, eh joder, me pongo hasta nervioso cuando se cae de esa manera agüita buena aquí, ah no, aquí no es más por abajo, si te lo estás marcando en el mapa gilipollas muere mamón, muere por aquí no, por aquí no vamos para adentro cabrones, hijos de puta ah ah, por aquí, por aquí ah, toma palco del generador este ah, coño, que no era esta joder, la de vuelta es que queda para hacer esto ahí te pillé ese no se rompe eh, como es eso eh, que es esto todo quien era ok, bueno, parque no se rompe yo es todo , así Así que tiro el malo final, ¿no? Supongo. ¡Wow! ¿Sí te ves duro esto? ¿Sí? ¡Mierda! ¡Joder! Me va a reventar aquí el cabrón. ¡Eh! Para eso no estabas preparada, ¿eh, chaval? ¡Joder! ¡No! 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 Que cabrón me ha reventado Ahora sí Venga, tengo que se regenere todo, cabrón Vale, pues nada Hácelo otra vez Quieto Qué cabrón Ah, hijoputa Aquí me vas a reventar, cabrón Uff Quieto A ver, me vas a dejar que le enchufe a esto A ver, si lo tiras para arriba Casi que mejor No, 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 no No, no No Joño, que me ha reventado el tío ahí Ah, que hay otro No hay que darle hostios a esta mierda Y encima la tiene para donde no es ¿Se las hijoputa? Ahí me da Me cago en su puta madre, cabrón Mierda Atapa al culo Mierda